Johnny, bueno, a Johnny le dispararon en el pecho, estaba jugando con dos amigos más en la esquina, en la esquina de Dennis, es Víctor Guerrero y Denny a donde sucedió todo. Johnny estaba con sus amigos y una computadora, cuya computadora no le pertenecía a mi hijo, le pertenecía al otro chico. A Johnny le dispararon a cinco centímetros del pecho al tratar de correr así a casa. Al otro chico le dispararon tirado en el piso realmente, pero la alevosía de Massimiliano fue muy fea, que yo creo que no se merece de que le den la libertad, ni que le den ocho años tampoco, porque lo que él hizo no tiene nombre. Era un nene que todavía no había alcanzado ni siquiera de ser adolescente, porque a él le gustaba saltar en su bici, jugar a la pelota, sentarse con sus amigos en una computadora. Es más, dicen que Johnny tenía un celular, Johnny no tenía celulares para nada, que lo mataron porque él supuestamente le había tomado fotos a Massimiliano. Johnny del 2010 que no tiene celular, no tenía celular. Él usaba el mío, que tampoco tiene cámara, para llamar y mensajes nada más. Cuando usted habla de Massimiliano, ¿es el responsable que está en este momento detenido? ¿Y es alguien también del barrio? Es alguien del barrio, que los apodan los hueveros. Es de ahí mismo del barrio, nosotros no sabíamos quién habían sido en el momento, hasta que la cuñada lo denunció. La cuñada de Naluminé, ella lo denunció, porque en la misma noche se dieron a la fuga, ayudado por la madre de Massimiliano, que pagó más de mil pesos para que lo trasladaran a Naluminé. Y la cuñada de él lo llamó a la policía, diciéndole que Massimiliano con... ¿Cómo se llama el otro chico? Gabriel Díaz, discutía, que decía, vos lo mataste. No, vos también tenés culpa. Entonces la chica agarró y llamó. Y ya a ella ya le había llamado a otra amiga, diciéndole que Massimiliano había matado a un chico y había herido a otro. Así que la cuñada de este chico ya estaba consciente de lo que había pasado acá. Pero en la misma noche se fueron. Y en el través de un agradecimiento a esta chica, porque si no hubiese sido por ella, no los atrapó. Ella llamó enseguida a la policía y bueno, allá lo fueron a buscar a Massimiliano, que lo trajeron. Se conseguía la fiscal con nosotros, que ya estaban detenidos. Pero a mí, realmente a mí y a mi familia los arruinaron la vida. Porque Johnny para nosotros era todo. Era el más chiquito, era un nene que le gustaba jugar, no era un nene que le gustaba hacer maldán. ¿Qué edad tenía Jonathan? Jonathan tenía 16 años cumplidos recién. ¿Iba a la escuela? Sí, iba al colegio. Ese día había llegado 5 y 20 del colegio, que hacía mucha calor ese día, que yo lo cargaba porque andaba de gym, porque no les permiten pantalones cortos. Al rato toma una taza de T, se va a jugar con los amigos. Y bueno, 8 y media, 8 y media, 9 menos cuarto, pasó todo esto. No hacían segundo, que nosotros lo habíamos visto pasar por el frente de la casa, jodiendo con los amigos, todo. Nunca los imaginamos de lo que iba a suceder. Este pibe que está detenido, ¿es mayor de edad? Es mayor de edad. Ahora lo que nosotros tenemos mucha impotencia es de que el menor sigue libre, porque fueron dos los actores. Gabriel Díaz y Maximiliano. Y Gabriel sigue en libertad, supuestamente un año que les dan para tener el psicólogo, trabajo comunitario. Pero después de ese año, todo este tiempo, ¿qué va a hacer ese pibe? Va a seguir matando, porque yo creo que si se animó a agarrar un arma, ya es criminal, ya no es un chico. Lamentablemente yo a mi hijo no lo voy a volver a abrazar, ni lo voy a volver a tener nunca. Pero yo quiero pedirle al señor juez que la pena sea máxima, porque si él lo larga va a seguir haciendo lo mismo, con otro chico, con otra familia, destruyendo más gente en la calle. Nosotros estamos así, porque el abogado de él está apelando para sacarlo en libertad condicional, hasta el juicio. Pero no creo que vaya a haber un policía a las 24 horas del día para que lo cuide. Y va a seguir haciendo lo mismo en la calle, destruyendo más chicos. Entonces yo lo que yo le pido al juez que no lo largue, que no lo largue, que le dé la presión preventiva. La máxima que son 30 y... ¿cuánto es? 35. Usted sabe que en lo que va del año, chicos como Jonathan y entre 14 y 24, 25 años, ya han muerto más de 18 chicos. ¿La violencia está presente así en los barrios? Usted que estaba allí y está desde hace tiempo. Sí, la violencia existe mucho en los barrios, pero nosotros con Johnny mirábamos la noticia y no podíamos creer la cantidad de chicos que morían en la calle por otros jóvenes. Eso no lo imaginábamos nunca por qué. Y ahora que me tocó a mí, qué sé yo, me siento potente de ver tantos chicos que hacen tanta maldad arruinándole a la vida a los demás, matando a chicos inocentes, porque son chicos inocentes. Que como yo le decía a la otra periodista el otro día, le digo yo, si mi hijo hubiese sido un drogadito borracho, que estuviera en la esquina, hubiese estado vivo, le digo. Pero como era chico de bien, bien en el sentido de que se lo crió bien para que fuera educado así con sus mayores, con los amigos, que no fuera un chico malo. Y así entre la pobreza que nosotros tenemos, siempre lo criamos con respeto, respetando así a sus mayores, a todos. Y bueno, yo creo que los chicos buenos no viven. Hay chicos que están en la calle todos los días en la esquina, uno sale de acá y no se sabe si vuelve vivo, porque en la esquina están tomando, se están drogando, no hay un control. Entonces no sé, qué sé yo, hay que hacer algo por la ley del menor, porque los menores son los que más daño están haciendo. En el juicio usted espera que, bueno, todo esto salga a la luz y haya un castigo para quienes mataran a su hijo. Sí. Yo en el juicio, o sea, esto que lo sepa la mayoría de la gente, aquellos que perdieron a sus seres queridos, como yo lo perdí al mío, de que los apoyen en la marcha, de que los acompañen, y de que pidamos que los menores sean castigados, tanto así como los mayores, porque si se animan a impuñar un arma, ya no son menores. En el juicio nosotros pedimos que él sea castigado, que tenga el castigo máximo, porque él por hoy y su mamá lo disfruta, yo al mío no lo disfruto. Y aún así ellos lo siguen amenazando, a nosotros los ven ir al cementerio y lo siguen. Entonces, si ya me mataron a mi hijo, ya me hicieron demasiado daño, y lo siguen haciendo daño, porque nosotros no podemos caminar hacia el cementerio, porque lo andan siguiendo. Así que no sé, pedirle a la justicia de que actúe más, que no se pasen entre 4 o 5, como andan policías ahí, los chicos están en la esquina tomando, y los dejan seguir tomando. Así que no sé, pedirle a la comunidad que los acompañe en la marcha, ahora el 6, que se hace a las 5 de la tarde, la juntamos en el monumento, y aquellos familiares que perdieron a sus hijos, o la mamá de la chica esta, que mataron acá arriba, ¿cómo se llama? También que los acompañe, porque ella también está luchando por su hija que la mataron, y que ver si le dan luego el juicio, le hacen luego el juicio al hombre este que le mató a su hija. Yo también estoy esperando eso, y que ella los acompañe, como todo padre, aquellos que perdimos nuestro hijo, que sabemos que no los vamos a volver a tener, que los vamos a tener que conformar con una foto, para hacerle una caricia, darle un beso, y las madres de aquellos criminales que los apoyan más encima, los apoyan, lo van a tener ahí, para darle un beso, abrazarlo, y nosotros ya no los vamos a tener. Eso es lo único que le pido a la gente que los acompañe.